Bueno chicos y chicas, cómo hacer mucho dinero con las misiones de Jim McCormick Ya tengo un vídeo en el canal igual a este Pero en esta ocasión tenemos la versión actualizada, la versión mejorada Cuando ya estamos en las misiones de Jim McCormick Tenemos que ir a interrogar varios traficantes Entonces vamos, los interrogamos, los matamos o nos los quedamos Entonces ya saldrán los cobradores En el coche rojo, este típico coche rojo ahí lo tenemos a la izquierda Saldrán estos coches con la pasta Lo único que tendremos que hacer, vais a ver ahora Ya veis que estamos en el distrito francés Pues venir a esta esquinita, fijaros bien, ¿vale? Mirad dónde estamos Vale, perfecto Misiones de Jim McCormick Y lo único que tenemos que venir es a esta esquinita Que hay una especie de lavandería Ahí vamos a esperar, porque ahí salen los coches, ¿vale? Con el dinero Vamos para allá, la velocidad de la luz Ahí estamos Como veis, nada más llegar ya hay uno Ya hay un coche saliendo ¿Vale? Ya hay un coche con dinero a puntito de salir Ya sabéis, ¿no? Si habéis visto este vídeo La otra versión que tenemos ya en el canal Lo único que tenemos que hacer es seguir ese vehículo hasta que llega al almacén Pero vais a ver la versión mejorada, ¿eh? Porque en esta versión mejorada no os hará falta matar la gente que hay dentro del almacén Ni nada de eso ¿Vale? Con este sistema de venir aquí a la lavandería a esperarlos Y ya veréis ahora cuando lleguemos al almacén Es mucho más rápido y más sencillo hacer esta misión un montón de veces Para que os dé 10.000 dólares 10.000 dólares 10.000 dólares Una vez llegamos casi al almacén Lo que haremos será apuntarle a la cabeza Desde nuestro coche Esperaremos que se ponga en verde Lo del apuntar Ahí está Ahí los podemos matar Desde el coche ¡Pum! Un disparito sencillo ¿Vale? Sin hacer mucho ruido ni tonterías Y ya estaría Vamos para el almacén Y como veis no hay nadie No va a haber nadie Y vamos a tener el dinero a nuestra disposición Ahí lo estamos viendo Dinerito para el bolsillo Y de paso os reventamos unas cajitas De estas claro que sí Bueno Vamos a verlo otra vez ¿Vale? Por si hay dudas Vamos a verlo varias veces Venimos a la lavandería ¿Vale? Obviamente Ya veréis por donde aparece el coche En este caso aparece por arriba Pero puede aparecer por abajo también Ahora os voy a enseñar otra pequeña cosita Por si os sucediera Si os quedáis estancados Que el coche no avanza El coche del dinero se queda estancado Como me está pasando a mí aquí Y hace mucho ruido Y entonces el tío se alerta y tal Y tenéis que matarlo No pasaría absolutamente nada ¿Vale? Lo matáis Lo matáis sin más Y lo único que tendríamos que volver a hacer Es ir de nuevo a la lavandería ¿Vale? A donde habíamos estado Pues ahí lo tenemos Ahí vuelve a aparecer el coche otra vez Siempre viniendo a ese punto Siempre aparecerán ahí los vehículos del dinero ¿Vale? Así que nada Pues vamos Vamos a seguirlo al coche ¿Vale? Ya estamos aquí Pues lo de siempre Lo apuntamos a la cabeza Desde el coche Y casi cuando está a punto de entrar en el callejón Le disparamos Entonces De esta manera No va a haber nunca personal Dentro del almacén Resguardando el dinero Y es una manera muy sencilla De hacer dinero Muchas veces Deciros que no guardéis partida Y la carguéis Porque puede que se buguee Y el coche no aparezca Hacedlo todas las veces Que podáis De seguido ¿Vale? Sin parar 6, 7, 10 veces Las que queráis Seguidos No carguéis No lo hagáis al siguiente día Porque si cargáis Punto de control Se puede buguear el coche Y no aparece más Ahí lo tenéis Iríamos a esa esquinita Y ahí aparecerían los coches Y simplemente tendríamos que seguirlos Hasta el almacén Matarlo antes Y listo Bueno chicos, chicas Espero que os haya servido Esta versión actualizada De hacer dinero Nos vemos En la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!